Tuvotec es una empresa líder en tubos de PVC y hoy nos acompaña su gerente comercial, el señor Bob Méndez. Señor Méndez, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes. Aprovecho la oportunidad de esta entrevista para hablarles un poquito sobre Tuvotec. Tuvotec es empresa 100% parameña, líder en el mercado parameño en la producción y distribución de tuberías de PVC, siempre innovando en cosas nuevas. En esta oportunidad estamos impulsando nuestra nueva línea de pegamento de PVC, pegamento gris para tubería general, pegamento azul para tubería mojada y pegamento naranja para tubería de CPVC. Además de toda nuestra línea de producto general, estamos hablando de tuberías desde media pulgada hasta 42 pulgadas, tanto tubería lisa como tubería corrugada. Tuvotec, como les dije, se mantiene siendo un líder en el mercado parameño en la venta e distribución de tubería de PVC.